Residentes en el sector William Mieses de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este miércoles la situación que padecen debido al hedor que expide la cañada ubicada próximo a las viviendas. Bueno, la situación de la cañada es que aquí tengamos miedo con nuestros hijos porque mire cómo es, nada más mire el ejemplo, toda esta vivienda de ambas partes, de ambas lados ahí se, entonces no es todo de agua, el agua sube hasta allá arriba el mal olor no se aguanta nada, por aquí todo, ahí pasa toda la cosa de los desperdicios, de los baños es por esa cañada, entonces imagínense, hay ratones, hay de todo. A ver si él toma carta en el asunto, sobre esta cañada aquí, que no deja a los moradores en paz a ninguno nos deja tranquilos ese mal olor que sale, es algo que está acabando con los niños eso es algo que contiene demasiados microbios, demasiadas bacterias por eso es la enfermedad de hoy en día que hay, a causa de toda esta suciencia que hay todavía en la ciudadanía. Agregan que las autoridades han hecho caso omiso a sus reclamos, al igual que salud pública por lo que reiteran el llamado para resolver la problemática que se ha convertido en foco de contaminación. Bueno, esto no lo aguanta nadie aquí, esto es un bajo, que esto es insoportable por estos niños por aquí, eso hay dengue y para el hospital, porque esto no lo aguanta nadie pero aquí no es pésimo, es pésimo aquí, pero mira, para allá arriba no, eso, eso lleno de basura, dengue, culebra, ratones, todo. ¿Alguna vez han recibido la atención de las autoridades del ayuntamiento, de salud pública? Nunca, nunca, nadie, nadie se ha acercado por ahí, solamente los vecinos de por ahí es que limpiamos algunas veces, algunas veces. Noticias Telenor